Adiós dijiste, se va mi vida, llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Te vas riendo y yo me muero, mi dolor es saber que no puedes llorar. Amor revido de mi vida, que triste sentirse a Dios, te llevas la juventud desde querer sin redentión. Amor, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Y pensar que te amé con alma y vida y que en el neblar de mi dolor. Este amor que soñé, no lo puedo callar, fueron falsas palabras mentices mil veces, mi amor, mujer. Amor revido de mi vida, que triste sentirse adiós. Te llevas la juventud desde querer sin redentión. Amor, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te ríes cuando sientes deseos de llorar. Adiós mi vida, adiós. 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 Adiós.